Los diamantes solo brillan si le está la luz Y las prendas solo lucen a tu lado Los demonios se preguntan quién coño eres tú Y por qué viene de mi brazo agatra En el infierno nunca vieron a luz como tú Eres un ángel y yo no soy tan malvado Nadie me puede juzgar por mi actitud Por nacer en el sitio equivocado En el infierno nunca vieron a luz como tú Eres un ángel y yo no soy tan malvado Nadie me puede juzgar por mi actitud Por nacer en el sitio equivocado Te dejamos de ver tan Aunque donde nací nadie te enseñaba a amar Te juego la libertad Sé que si me cogen puedo hacer una llama Que lejos de Ana me aboga la gato en ti Para decirte que eres lo que mami sos feliz Y si me cierran y ya no salgo de ahí Quiero que vengas a beber en algún bisabit No somos tan distintos Mamá, a mí me gusta cuchillas y plata A mí encima la mesa tiene la cama Pero a los dos nos gusta joder sin dama Los diamantes solo brillan si le da la luz Y las prendas solo lucen a tu lado Los demonios se preguntan qué coño eres tú Y por qué viene de mi brazo agatra En el infierno nunca vieron nada como tú Eres un ángel y yo no soy tan malvado Nadie me puede juzgar por mi actitud Y por nacer en el sitio equivocado En el infierno nunca vieron nada igual a you Eres un ángel y yo no soy tan malvado Nadie me puede juzgar por mi actitud Y por nacer en el sitio equivocado Y es verdad que tengo corazón cuadrado como un brick No significa nada, hay lo más bitch Yo me creí de gente pobre que quería hacer ese treat Me tuve que manchar de mierda pa' sobrevivir Y ahora que ya no me mancho Ahora vuelto a vestir ancho Porque todo viste en igual y además estoy engordando Puta lo tiene hancho Me creo Pablo en el rancho Y tú eres mi victoria, Eugenia, que sepa que te amo Ya que ya no me mancho Ahora vuelto a vestir ancho Porque todo viste en igual y además estoy engordando Puta lo tiene hancho Me creo Pablo en el rancho Y tú eres mi victoria, Eugenia, que sepa que te amo En el infierno nunca vieron nada como tú Eres un ángel y yo no soy tan malvado Nadie me puede juzgar por mi actitud Y por nacer en el sitio equivocado En el infierno nunca vieron nada igual a you Eres un ángel y yo no soy tan malvado Nadie me puede juzgar por mi actitud Y por nacer en el sitio equivocado Borja y tú eres mi victoria, Eugenia, que sepa que te amo Gracias por ver el video.